Si hablamos, por ejemplo, tanto de olivar como de árboles de hoja caduca, como pistachos, almendros, nogales, etc., ahora estamos en un momento bueno para el tratamiento de otoño. Lógicamente, ahora estamos en unos días donde estamos en el veranillo del membrillo, en el veranillo de San Miguel, donde han vuelto a subir las temperaturas. El olivo, aunque le llovió, ya se le está notando de nuevo la marcha atrás por el estrés hídrico. Entonces, ahora tenemos que tomar la decisión si tratamos porque estamos en riego o esperamos un tiempecito a que la planta mejore su estado hídrico porque llueva, bajen las temperaturas, etc. Entonces, el tratamiento de otoño es fundamental. Hace un mes os dimos un directo donde se hablaba concretamente del tratamiento de otoño, pero no se hablaba expresamente de otros cultivos como el almendro, el pistacho, etc. Deciros que, a diferencia del olivo, donde todavía no hemos cogido la aceituna o estamos en proceso de cogerla en el caso del verdeo, lo que hay que hacer en otros cultivos leñosos de hoja caduca es hacer el tratamiento post cosecha. Es decir, son tratamientos que el objetivo que tienen es reponer los nutrientes que hemos extraído con la cosecha y, por otro lado, proteger la planta para posibles enfermedades de la primavera. El almendro, por ejemplo, y el pistacho también se protegen muy bien durante el invierno tratando la madera, con lo cual es importante los tratamientos de ahora porque vamos a tratar la madera, vamos a tratar la hoja desde el punto de vista fitosanitario, pero también vamos a tratar la hoja desde el punto de vista nutricional. Porque tenemos que recordar que este tipo de árboles, este tipo de plantas, florecen y fructifican sin todavía tener la hoja. Por lo tanto, no tienen la capacidad de nutrirse en el momento de la floración. Por tanto, tenemos que nutrirlos antes de que tiren la hoja para que esa nutrición les sirva, los tengan en los órganos de reserva para el año próximo. Eso respecto al tratamiento. Luego, aquellos que estéis pensando en mejorar vuestro suelo, ya sabéis que yo soy 100% partidario del uso de materia orgánica y ahora es un buen momento tanto para copiar la materia orgánica como para aplicarla. Yo, por ejemplo, mañana grabaré un vídeo en una de las fincas que nosotros tenemos donde vais a ver cómo vamos a llevar la materia orgánica a la finca y cómo la vamos a esparcir durante la tarde para que quede aquello perfectamente aplicado, ¿vale? A la espera, lógicamente, de las ansiadas lluvias del otoño. En el caso de la aceituna, estamos en condiciones para preparar los medios para la recolección. Es decir, cómo vamos a recogerla, cuándo vamos a recogerla, cuáles son las características técnicas que nosotros vamos a seguir para recoger nuestra cosecha. Actualmente se está hablando en precios de verdeo de en torno a 1,10 por kilo de aceituna y en precios de aceite se está hablando de 8,30, 8,40 por kilo de aceite convencional y unos 8,99 euros aceite ecológico, ¿vale? Lo digo porque vayáis teniendo una poca referencia.